Música Me voy a meter por el mercado dentro de un rato Hasta llegar a 10 casitas Todos los antiguos negocios de Villa Ustedes verán El antiguo Benzo Y demás negocios Ahora sí, voy a entrar por el mercado Este es el mercado de Villa Miren las remodelaciones que están haciendo La calle principal la cerraron La entrada de pajarito que era esa por ahí Miren el pequinita Señores, los almacenes del mercado de Villa Las casetas y toda la baja de la villa Aquí vivía mi tía Rosa En una de estas casas Creo que era esa La de la negra Esa misma es Ahí vivía mi tía Rosa Ahora aquí se sale por los barrancones Antiguo callejón Pero el niño yo me metía Miren como lo arreglaron Pero ahí en el río El puentecito y todo Este es el antiguo De Mahumara Y este es el calzón viejo de los barrancones Por aquí se sale ya la última calle Esta es la última calle Del barrio de la 10 casita Miren como está Cerrando los callejones Que habían por ahí Ahí no, hay uno abierto Mirenlo ahí No hay nada igualito Esta es la última calle Esa es la casa Con el río De Mahumara Por aquí nos metíamos para el río De basurero De Basteiz Central La escuela Basteiz Central Y esta es la calle Donde yo vivía Y ahora Eso es lo de Julio Moldán Vaya abajo El antiguo Julio Moldán Este es el sábado De Basteiz Central Ahora Voy para abajo Para el lado de La Delicia Saliendo de la 10 casita Miren donde estaba El de Enrique Que lo arreglaron allá Se sale por ahí Esa es La Delicia El difunto Rómulo Y Paula vivían allá arriba Esta es la calle de Villa Viva la calle principal El viejo pavón En esos lugares Por ahí Que todavía hay mujeres De la vida alegre Y esa era la casa Donde vivía la tía Mira Ahora voy para La calle Pajarito El 16 de agosto Hasta mi abuela Viajando Ha pasado El tránsito está medio El tránsito está medio El tránsito está medio Y aquí vive Guiján Aquí vive Guiján Aquí vive Guiján Gracias por ver el video.